Dice este problema Haya los lados de un triángulo rectángulo triángulo rectángulo sabiendo que la hipotenusa mide 20 centímetros Esto mide 20 Y su perímetro mide 48 El perímetro es la suma de los lados ¿Vale? Entonces voy a plantear que esto mide X y esto mide Y Si el perímetro es 48 20 más X más Y tiene que ser 48 Por tanto, este lado Y, este cateto mide 48 menos 20 menos X Y de ahí me sale que ese cateto mide 28 menos X Una forma de verlo sin hacer ecuaciones Si el perímetro es 48 La suma de estos lados tiene que ser 48 menos 20 Quitándole este Entonces la suma de estos dos Tiene que ser 28 Por tanto Si la suma de estos dos es 28 Si este es X Este tiene que ser 28 menos X ¿Vale? Y aplicando el teorema de Pitágoras La hipotenusa al cuadrado Es un cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado 20 al cuadrado es 400 Y aquí Tengo que aplicar el producto notable Sería 28 al cuadrado Que es 784 Más el cuadrado del segundo Menos El doble Del primero Por el segundo Si paso el 400 restando Me quedaría X cuadrado Más X cuadrado 2X cuadrado Menos 56X Más 384 Y la resuelvo Menos B Más menos Raíz cuadrado De 56 al cuadrado Que es 3136 Menos 4 por A por C Partido 2A Esto da 56 más menos Raíz de 3136 Menos 4 por 2 Por 384 Es 8 Partido 4 Y me da 56 más 8 64 Partido 4 16 56 menos 8 48 Entre 4 12 Son dos soluciones Que efectivamente suman 28 Una sería Si X es 16 Y vale 12 Y si X vale 12 La otra vale 16 Es decir Es el mismo rectángulo Colocado Sobre un cateto Sobre otro Otro Ya está